Este joven que presento a continuación, durante toda la semana, se ha paseado por diferentes escenarios. Hoy, al final, al final del Tech Show, gracias Héctor, Héctor, gracias. Al final de este show, ustedes mismos van a evaluar la diferencia de venir a un programa de sentir popular. De esa juventud que se impone y que se identifica y le dice, esto va y esto no va. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Nace, primero de diciembre de 1972. Lo conocí en 1992, cuando hacía el programa TVCAN con Nelson Javier Cocobrilo. Su interpretación con los sabrosos del merengue. Me llamó la atención, por su gracia, su versatilidad y medio leviano. El tipo llamaba la atención, pero en unos momentos que el puertorriqueño no tenía dominio del género musical merengue. Hoy, viene a su segunda patria, porque este país lo ama. Destacado en Puerto Rico y el mundo. Sentado en el altar de la fama, porque Dios es perfecto. Todo lo que él ha vivido, bueno y malo, Dios lo ha permitido para hacerlo el ser humano que él quiere que él sea. Porque ya no hay marcha atrás. El pueblo dijo ya que llegue la gracia, la versatilidad de Manny Manuel. ¡Gracias! 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 Mira Manny, aquí no hay tiempo de opening Porque este es un programa de contenido ¿Cuándo viste todo ese programita? Este es un programa, márchale que te va a ver El país y Estados Unidos, dale Manny Y dice La bulla, la bulla, la bulla Si quisiera aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero si quisiera aceptar yo quisiera que jamás Pero mi a usted no es ¿Cómo dice? Bulla, bulla Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? No hay como la libertad de ser, de estar De irte más, de ser, de hablar, de andar sin sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? Mientras yo no quiero desperdiciar Voy a reensoñar, sentir por la red de tu espera Provecho llega el día Y no dejas mimos la boca a veces Y aprovecho que mi vida O sea, ahora que con vida No tengo muy ya que ver Ay, pero qué necesidad Para que tantos problemas No hay como la libertad de ser, de estar De irte más, de ser, de hablar, de estar sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? No hay como la libertad de ser, de estar, de irte más, de ser, de hablar, de andar sin sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tantos problemas? No hay como la libertad de ser, de estar bailando Y no hay como la libertad de ser, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar al menos Para lavármela como amar y con tenernos con la ayuda con mía Pero qué necesidad, para que no tome un problema Como la libertad es el estar, un vida más, es el lugar de darse sin esperar Pero qué necesidad, para que no tome un problema Yo no quiero verte descartar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, no te esperas Baila, baila, baila Y para que no tome un problema Como la libertad es el estar, un vida más, es el lugar de darse sin esperar Pero qué necesidad, para que no tome un problema Como la libertad es el estar, un vida más, es el lugar de darse sin esperar Pero qué necesidad ¡Pégate de mi mamá! ¡Sigue en vivo! ¡Mani Manuel en Pégate y Gana con el Pachá! Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte Para siempre Quiero que vuelvas Que hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando un nomás Tengo un montón de sueños rotos Por un lado es tu orgullo Pa' volver a empezar Cocodrilo te amo Para la gente linda de Santiago Te lo amo mucho Quiero que vuelvas Que hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando un nomás A que dejemos por un lado este orgullo A volver a empezar Esto es lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo Venga Búscalo en tu tienda digital favorita Venga Quiero que vuelvas Venga Lo nuevo, lo nuevo Oye, bájalo ya, bájalo ya Venga 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 Martín Seguimos Arbol Hola La bulla La bulla Cuando el pueblo quiere algo grita Cuando el pueblo quiere algo grita Yo canto y ustedes siguen Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Pero dicen que los hombres no pueden llorar por una mujer El rey de corazones engalana los estudios de color visión Porque el sábado es mío El sábado es mío